Música Busco los chavales con gafas de oro Ponidos a manos de la ciudad Y me ha tratado por la tierra Y me ha tratado por la tierra Y me ha tratado por la tierra Busco los chavales con gafas de oro Y me ha tratado por la tierra Música Busco los chavales con gafas de oro Busco los chavales con gafas de oro Y me ha tratado por la tierra Busco los chavales con gafas de oro Y me ha tratado por la tierra Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.